Bueno, en realidad la plaza está dividida en tres etapas, pero es una cuestión más que nada financiera. La plaza se va a desarrollar ahora en una sola etapa. Ahora estamos realizando el cerramiento perimetral. Dimos inicio el día de ayer, 22 de octubre, y tenemos un plan de trabajo aproximadamente de seis meses, a abrir los primeros días de mayo. Bueno, la idea es cumplir, digamos, con esos plazos y en lo posible poder acortarlos, incorporando otros turnos de trabajo y viendo cómo podemos ir solapando algunas actividades para ir acotando ese plazo. ¿Cuántos empleados se van a buscar a estos turnos que comentabas? Nosotros estamos trabajando ahora con tres empleados de planta permanente y trece becados. El turno mañana lo vamos a absorber con la gente de planta permanente, con seis horas de trabajo desde las siete de la mañana hasta la una del mediodía. Y después volvemos a arrancar a las dos de la tarde, de dos a seis de la tarde, perdón, con empleados ya becados. Pero bueno, la idea es cortar una hora al mediodía para la gente que, para los que vamos a estar trabajando horario de corrido, tanto Capata General, bueno, la gente que me está asistiendo a mí en la dirección técnica, la gente del Pañol, bueno, toda la gente que es necesario que se quede horario de corrido y que esté en los dos turnos. Ahora, Mariana, lo que es en la plaza en sí, ¿va a haber un recambio total de los bancos, lo que son los canteros, lo que son los árboles? ¿Cómo va a ser esto? Sí, la plaza, la idea, digamos, es mantener lo que es tanto las caminerías, el trazado, y también un poco la esencia de lo que tiene la plaza de San José, con esa característica más bien colonial. Pero sin dejar de lado, digamos, el desarrollo que podemos tener en cuanto a algunos ítems, por ejemplo, se va a hacer todo el sistema de riego por aspersión, subterráneo, parte por aspersión, parte también por goteo en lo que son los árboles, y en los canteros más chicos también por sistema subterráneo. Y bueno, todo lo que es también el sistema de iluminación, toda la cañería subterránea, tenemos todo el sistema LED, estamos trabajando en lo que es el sistema LED con un proveedor de Buenos Aires, que la verdad que pudimos adquirir, digamos, luminarias de alta tecnología, que por ahí no conseguíamos con los proveedores de acá de la zona, por eso también la decisión de trabajar con gente de otros lados. Después se va a realizar todo lo que es el recambio de solados, de pisos, vamos a trabajar todo con adoquinado. Tenemos dos tipos de adoquines con los que vamos a trabajar. Por un lado tenemos un modelo que se llama Petria, que vamos a estar trabajando con dos tonalidades, una multicolor en lo que es la caminería central, en donde queremos reflejar, digamos, la idea de los cerros de colores y todo el paisaje que rodea San José. Y por otro lado, en tonalidad de grises sería la otra parte, en distintas tonalidades de grises. Y bueno, y todo lo que es guardas y ese tipo de cosas, también se va a trabajar en distintos tonos, digamos, estamos siguiendo los colores con los que queremos reflejar el paisaje de San José en terracota y bueno, en ocre y ese tipo de colores. Y ese tipo de modelo es modelo holando. Y bueno, después vamos a hacer todo el recambio de lo que es equipamiento. Vamos a trabajar con lo que es bancos en madera y hierro. Se van a cambiar los basureros. Se van a poner, que hoy en día la plaza no cuenta, bebederos. Y bueno, y tenemos... Incorporamos más equipamiento que no está dentro del presupuesto, en realidad, sí, el proyecto. Como por ejemplo, todo el equipamiento nuevo para la plaza de los niños, que va a ser una plaza blanda, con todo lo que es equipamiento para niños, pero de un sistema mucho más moderno al tradicional que se usa generalmente. Así que bueno, eso es a grandes rasgos lo que se va a hacer. Se va a mantener la caminería, como les decía. Los canteros perimetrales de piedra también se van a mantener. Porque bueno, es un sistema que ayuda mucho en la época, sobre todo de San Roque, que tenemos gran multitud de gente y que por ahí todo el equipamiento que podamos poner no va a ser suficiente. Entonces vamos a mantener el sistema. Solamente lo vamos a reacondicionar y a poner asientos premoldeados arriba para hacerlos un poco más cómodos. Así que bueno, eso es. El mástil también, el mástil central, se va a modificar. Se va a poner... Se va a cambiar la base con un diseño de juegos de volúmenes y se van a poner tres mástiles. Uno con la bandera argentina, uno con la provincial y uno con la bandera de la huipal. Bien, ¿en cuanto a las especies de árboles? ¿Se van a mantener con los mismos? Mira, nosotros se van a sacar muy pocos árboles. Tenemos un informe redactado por el ingeniero Cláceres, que es el secretario de producción, a quien le pedimos que trabaje muy responsablemente con el tema, ya que sabemos que tiene una alta susceptibilidad a la hora de mucha gente que por ahí no lo ve técnicamente como lo podemos ver nosotros. No solo estéticamente, sino también por una cuestión de seguridad y de que estamos haciendo una obra que queremos que quede para un futuro y que por ahí el día de mañana tener que romperla para poder sacar un árbol que lo pudimos sacar antes porque ya estaba en mal estado, es una lástima. Entonces, bueno, la idea es que esta obra dure muchísimo tiempo. Se van a sacar seis árboles que están sobre la caminería central porque esta caminería central se va a abrir desde el Paseo de la Fe hasta el Paseo Calchaquí, del mismo ancho hasta el fondo. Entonces, bueno, tenemos seis árboles que están dentro de la caminería, que es lo único que se va a extraer, digamos, debido al diseño, digamos, del proyecto, porque como les dije antes, lo que es la traza, la trama de la plaza va a quedar como está. Y después tenemos algunos pinos que también ya ha pedido de la gente, sobre todo en época donde corre mucho viento o llueve y se pone pesado por el agua. Siempre nos piden que veamos de resolver ese tema porque, bueno, corren peligro de caída. Así que, bueno, también vamos a estar trabajando y sacando esos pinos que creo que son tres los que tenemos contabilizados. Y, bueno, después tenemos otros árboles que, por sugerencia del ingeniero y en este informe que él hizo, es más que nada porque son árboles que ya están enfermos, que se trataron de recuperarlos en la poda anterior y que, bueno, que no se logró el objetivo. Así que, bueno, la idea es reemplazarlos por árboles nuevos en este momento. También se van a incorporar en lo que son los canteros perimetrales crespones en gran cantidad, digamos, y de distintos colores porque eso, bueno, es algo que también es parte del proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!